¡Ey! ¿Qué pasa, gente de YouTube? El día de hoy vamos a estar intentando ganarle a Kineiros. Pablo. No, amigo, la concha de la madre. Pues nada, gente, hoy vamos a estar intentando ganarle a Kineiros. Sabemos que es algo difícil, pero vamos a ver qué tal nos va. ¡A mojarle! Ok, gente, vamos a empezar con Sol. Vamos a buscar ahorita a Sol a ver si es que a Kineiros le atina. ¿Mi personaje es una persona real? Claro que lo es, ¿vale? ¿Mi personaje es de género femenino? Vale. ¿Tu personaje es cantante? No. A ver, eso es algo muy curioso porque a Sol le encanta cantar, pero no se anima, ¿sabes? O sea, como que a veces sí le da mucha pena hacerlo y, bueno, cuando está conmigo a veces sí le sale lo cantante, pero canta bien, tengo que admitirlo, la verdad. Y a ella no le gusta, pero bueno. ¿Tu personaje te conoce? Sí, obviamente. Creo que me conoce más que nadie, ¿eh? ¿Tu personaje sabe programar videojuegos? No creo. I don't know. ¿Tu personaje tiene la misma madre que tú? Sería muy raro eso, la verdad, pero no. Nada que ver. ¿Tu personaje es de tu familia? También sería muy raro eso. Momento norteño, pero no, gracias. ¿Tu personaje mató a algún compañero suyo por error? No. Que yo sepa, ¿no? ¿Sol? ¿Estás enamorado de tu personaje? Damn. Sí. ¿Tu personaje aparece en el videojuego de Fortnite? No, no, no aparece. What the fuck. ¿Has besado alguna vez a tu personaje en la boca? No, amigo. Me han descubierto. ¿Tu personaje está enamorado de ti? A ver, ¿estás enamorado de mi Sol? Si estás aquí, dilo. No, amigo, ya no está. Me lleva. Ok, le voy a poner que sí, porque no me hubiera aguantado siete años. Literal. ¿Tu personaje aparece en alguna película de Tarantino? No, pero estaría perro. Reasesina a la sola y no. ¿Tu personaje viajó a Japón? No que yo sepa. ¿Tu novia? A ver, ¿se puede decir que sí? ¿Se puede decir que sí, Latinochat? No puso Sol ahí, pero es mi novia. Pues Latino, ¿ok? Vale, vamos a poner a Goku. ¿Tu personaje es real? No. ¿O quién sabe? Mi personaje es japonés. ¿Es japonés Goku, no? Creo que sí. No sé mucho de Dragon Ball. Nunca lo vi de niño. ¿Tu personaje tiene el pelo negro? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí tiene el pelo negro. ¿Qué? ¿Dragon Ball? ¿Deta? Nah, amigo. Estás flipando. Sí. ¿Tu personaje usa ropa? Nah, me la puedo creer, gente. Este compa nos ha escuchado, ¿verdad? Maldito Akinator, ¿me estás escuchando? ¿Tu personaje hace gameplays? No sé, pero estaría cool que hiciera, ¿no? ¿Tu personaje puede transformarse en Super Saiyan Dios? Yo digo que sí. ¿Juega el juego Dragon Ball FighterZ? Pues no es que lo juegue, pero él aparece ahí, me imagino. A ver, un juego de Dragon Ball sin Goku sería... Naruto. ¿Tu personaje se sacrificó peleando con Nemesis? No sé qué... A ver, es que no entiendo nada. No entiendo nada. No sé si esto es ya de la franquicia o es totalmente ajeno, ¿eh? ¿Tu personaje lucha contra obros de otro planeta? ¿Alguna vez Goku ha peleado contra Shrek? No tiene nada que ver, amigo. Creo que no. ¿Tu personaje tiene el ultra... El ultra instinto, sí. ¿Tu personaje ha participado en un torneo clandestino? Puede que sí, ¿no? En alguna ocasión Goku se metió en una pelea callejera y eso cuenta como tal. ¿Tu personaje juega Among Us? Podría ser, podría ser. ¿Tu personaje vive con un anciano? Creo que sí, ¿verdad? ¿El maestro Rochi no era ahí de los mentores de este wey, de Goku? ¿Amigo? Yo creo que igual con Dr. Simi podemos ganarlo. Sería muy loco que salga Dr. Simi aquí. Dr. Simi, me parece. ¿Tu personaje es real? Pues yo lo he visto bailando en la calle. ¿Tu personaje hace combates? Yo he visto pelear al Dr. Simi, chat. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? No, pero sería muy cool, ¿eh? ¿Tu personaje tiene pelo o según yo...? A ver, no tiene mucho. Vamos a ponerle probablemente. ¿Tu personaje tiene bigote o barba? Según yo sí tiene bigote, ¿no? Sí, 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 sí tiene bigote. ¿Tu personaje aparece en un juego de disparos? Estaría cool. ¿Tu personaje es australiano? No, amigo, es más mexicano que el nopal. ¿Tu personaje tiene poderes? ¿Puede ser que sí el poder de curarte? ¿Tu personaje tiene el pelo blanco? Creo que sí, ¿no? Si es que tiene pelo, es blanco. ¿Tu personaje es un dios o una diosa? Uy, amigo, el dios Dr. Simi es épico. ¿Tu personaje aparece en bigote de Estripando la Historia? No. ¿What? Ok, nada cerca. Vamos a continuar. ¿Tu personaje fue atropellado por un camión? Podría haber sido. Pero no estoy seguro de ello. No hay evidencia hasta ahorita. ¿Tu personaje es de pequeña estatura? Pues, no sé, es medianamente alto, ¿no? Así que no. ¿Tu personaje es gordo? Sí, ¿no? Dr. Simi tiene su pancita. Es como... Tiene forma de dorito. ¿Tu personaje hace chistes de drogadictos? Pues, quién sabe. Espero que no. ¿Tu personaje lucha contra el mal? Contra el mal de la enfermedad sí que lo lucha. ¿Tu personaje es de Nickelodeon? No, amigo, ya lo estamos haciendo sufrir. Ya casi vamos para las 50 preguntas y no adivina, ¿eh? ¿Tu personaje se murió alguna vez? ¿Quién sabe? ¿Tu personaje aparece en libros? No, amigos, estamos a punto de ganar. A ver, es que si sale, de verdad, me va a dar un paro. ¿Tu personaje es médico? ¡Me lleva! ¡Chad! ¡No, carajo! No, me la puedo creer la que me lleva, Chad. ¿Tu personaje lleva una chaqueta blanca? Ok. ¡Oh, carajo! A ver, ya sé. Vamos a poner un Pou. Así como lo escuchan. Es una locura, pero creo que igual aquí no le va a atinar. ¿Tu personaje es real? No. ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? Podría salir, pero le voy a poner que no. ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? Sería muy loco que Pou fuera de terror, así que, bueno. ¿Tu personaje es bueno? Pues sí, ¿no? ¿Tu personaje es un animal? Probablemente. Lo voy a poner probablemente, porque no es una persona. ¿Tu personaje es marrón? Chad. ¿Es en serio? ¿Se puede ver a tu personaje en la televisión? Pues de que se puede ver, se puede ver, pero no aparece ahí. ¿Tu personaje posee una rapidez fuera de lo común? ¿Quién sabe? Yo no sé qué tan rápido puede ir a un Pou. ¿Tu personaje tiene pico? ¿Cómo? No tengo idea, amigo. No lo sé. ¿Tu personaje sale de un videojuego? Sí, amigo. Sí está saliendo por ahí. Sí va por ahí la cosa. ¿Tu personaje tiene el mismo nombre que el título del juego donde aparece? Supongo que sí. Sí, 100%. ¿Tu personaje está formado por un triángulo? La que se ha liado, gente. La que se ha liado. A ver, vamos a ponerle que es triangular, es café. Ya sabe qué es. ¿Tu personaje ha matado a alguien? ¿Quién sabe? No sabemos el lore de... ¡No! Ya sé. Vamos a buscar a Silver. La ratita roja. ¿Tu personaje es una persona real? Se puede decir que sí, pero estamos diciendo el personaje. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? Se puede decir que sí, es un youtuber famoso. Vamos a ver, es más streamer, pero sí también, por lo cual sí. ¿Es mexicano? Sí, es mexicano. ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? Sí. ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a Minecraft? Probablemente le puedo poner... A ver, no el personaje... Es que ya me hice bolas, porque Silver, como tal, creo que empezó con Minecraft. ¿Tu personaje tiene pareja? Que yo sepa sí. ¿Tu personaje tiene dos hijos? Desconozco. La verdad, no lo sé. ¿Tu personaje es un maniático suicida? No lo sé, amigos. No lo sé. ¿Tu personaje es un animal? Se puede decir que sí, ¿no? Es una rata roja. ¿Tu personaje es amarillo? No. ¿Tu personaje es un lobo? No, tampoco. ¿Tu personaje es un oso polar? Tampoco, amigo. Vamos bien. Ni tan bien, ¿ok? ¿Tu personaje es de color rojo? Sí. ¿Tu personaje... Ok, ok. Chat, aquí se puede saber si lo logramos o no. Vamos a darle. ¡Tomo! ¡Como! Ya estoy un poco harto de Reakinator. O sea, va a ser imposible. Estoy pensando seriamente, chula. Déjenme buscar algo. Porque tenemos que hacer el comeback. Porque si no ganamos esta, definitivamente saca el video. Y si la gano, tenemos bio victorioso. Eso les voy a decir. Pollo frito. Vale. Pollo frito me parece bien. Tiene posibilidades de salir, pero tampoco demasiadas como un Rubius, por ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Tu personaje es gamer y youtuber? Sí. Efectivamente. ¿Tu personaje nació en España? No, amigo. No todos los youtubers somos españoles. ¿Es mexicano? Claro. Patria. Vamos. ¿Tu personaje actúa en Bracers? ¿Pollo? ¿Pollo? No, no actúa en Bracers. ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? Sí. ¿Tu personaje tiene pareja? No que yo sepa, así que no lo sé. ¿Tu personaje juega a Free Fire? No. ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a Minecraft? Sí. Sí. ¿Tu personaje empieza por la letra M? No. No es Mike Crack. ¿Tu personaje parece un animal? Sí, ¿no? Tiene un skin de animal. No estoy diciendo que Pollo frito parezca animal. Estoy diciendo que tiene un skin de animal, ¿ok? ¿Todo bien? Gracias, Pollo. ¿Tu personaje ha hecho videos para qué, amigo? ¿Pero qué pasa, Pollo? ¿En qué te has metido? ¿Tu personaje está en la serie Compadretes? No que yo sepa. ¿Tu personaje nació durante la cuarentena por COVID del 2020? A ver, esto sí está complicado saberlo porque cuando yo recién me integré al mundo este de Tiktokraft y demás, creo que era por estos tiempos. Entonces, no sé si ahí fue cuando Pollo Frito también se dio a conocer y digamos que nació, entre comillas. Entonces, probablemente le voy a poner, ¿vale? ¿Tu personaje es amarillo? Ok. ¿A tu personaje le gustan los patos? Entiendo que le gustan los pollos, pero no sé si los patos. Son sus primos, pero le vamos a poner que no lo sé, ¿vale? ¿Tu personaje grita, Pollo? A ver, esto sí está raro. No estoy seguro si él lo haga, pero sí que le gritan Pollo a él. Entonces, no lo sé. Le voy a poner no lo sé, ¿vale? ¿Tu personaje juega en Roblox? Probablemente, probablemente. Nunca lo he visto jugando. ¿Qué?